Nací en el agua caliente Nací en el ambiente, buscando clientes para progresar Se me empezó a ver y ver, no sé qué detrás y qué Pero nunca falta el pedo, que mirando el buen solo quiera correr Quiero un seco, otro estrés, por vez y tarde Amigo mío, el precio no me lo pende por querer no comer Ese va a estar yo también, a poco menos comer Creo que me tenía respeto, sabía que con crédito no me van a poder Amigo mío, el precio no me van a poder Y ese no habrá lo que a cobrar Y que de una vez al cuello, la otra vez el perro no lo voy a borrar Amigo mío, el precio no me van a poder Amigo mío, el precio no me van a poder Me contestó la requisa, esas paliginas, pero no me van a poder El carma viene y se va, no piensas escuchar por ahí Ese requisa descansa, la vida en la panca se puede escapar Amigo mío, el precio no me van a poder El precio no diría por роín